Además, también la ahora candidata anunció que solicitará licencia de su cargo en el Congreso Federal con el fin de concentrarse completamente en su campaña para ganar la alcaldía. La diputada federal y candidata a la Alcaldía de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, anunció que solicitará licencia de su cargo en el Congreso Federal con el fin de concentrarse completamente en su campaña para ganar la alcaldía. La solicitud de licencia será presentada ante las autoridades correspondientes del Congreso Federal para permitir que la candidata pueda enfocarse por completo en su campaña electoral. Precisamente el martes voy a la cámara a pedir mi licencia a partir de ya. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.